¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy hablaremos de Eva María Muñoz Ruiz, conocida artísticamente como Evita Muñoz Chachita. Nació el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz. Fue una exitosa actriz y comediante mexicana. Su primera actuación en películas la hizo a los cuatro años de edad, interpretando papeles estelares infantiles en la época de oro del cine mexicano. Desde esa edad y hasta los 26 años, tuvo exclusividad con los hermanos Rodríguez, hasta que tuvieron diferencias respecto al porcentaje de ganancias. Su primera aparición fílmica le dio el mote de Chachita, pues así era como se le identificaba. Su carrera fue tan prolífica que consiguió firmar un contrato con la CBS en Nueva York para realizar la serie radiofónica Aventuras de una Niña, transmitida en todo Centro y Sudamérica, alcanzando un gran éxito y que produjo el famoso y reconocido Carlos Montalbán. Evita fue posiblemente la única actriz mexicana que logró el mismo prestigio durante toda su carrera. Lo mismo en telenovelas, películas, obras de teatro, series y que además consiguió estar vigente como actriz infantil, adolescente, adulta, madura y adulto mayor. Dueña de una gran versatilidad, pues podía cantar, bailar, hacer comedia y sobre todo llorar de una manera extraordinariamente convincente. En 1987 se estrenó la exitosa serie de comedia mexicana Nosotros los Gómez, estelarizada por Chachita, la cual se transmitió por más de tres años en el Canal de las Estrellas, en su horario estelar de las 8.30 de la noche y la que era acompañada por otro ex actor infantil, con quien la actriz había filmado algunas cintas en su juventud y que además tenía una muy buena química en la pantalla, de nombre Freddy Fernández, conocido como el Pichi. Precisamente en estas grabaciones fue que empezaron a correr los rumores de que la imagen candorosa y simpática de los personajes que desempeñaba la adorable Chachita contrastaba rotundamente con la personalidad de la estroniza en la vida real, pues se dio a conocer que tanto miembros del staff, como maquillistas, vestuaristas, ejecutivos y sobre todo sus compañeros actores, coincidían en que Vita era sumamente controladora y perfeccionista, además exigía que todo fuera a su gusto. Tanto en escena como los ensayos se dedicaba a revisar los guiones cambiándolos para mejor lucimiento de ella y aunque la serie se llamaba Nosotros los Gómez siempre recalcaba que ella era la estrella principal, también exigía que le hablaran de usted y le dijeran señora. Entre otras particularidades no le gustaba que le pidieran autógrafos y ordenaba que los extras o actores muy menores no se le acercaran ni le hablaran a menos que ella lo autorizara. Era muy prejuiciosa y como gozaba de poder en el programa tomaba actitudes de diva más aún que Silvia Pinal, quien se portaba con más sencillez que Chachita. Cuenta una anécdota que él sanaba que hacía el papel de hija de Vita en la serie, participó en una película conjuntamente con el programa y en la que hacía un desnudo y una escena de sexo. Al tener conocimiento de dicha participación, Chachita se encolerizó y ordenó que saliera Elsa de la serie, truncando así su carrera televisiva, pues la primera actriz movió todas sus influencias hasta conseguir bloquearla. Esa era la fuerte personalidad de Chachita, incluso quería mandar en la vida personal de todo el elenco. Su deseo de control no se limitaba a la vida artística, pues una de sus vecinas del elegante suburbio residencial donde habitaba Evita comentó para un medio de comunicación que a la actriz no le gustaba que hicieran fiestas y solía llamar a las patrullas cada que escuchaba música a su alrededor. De hecho, dijo que a sus hijos los espiaba y al día siguiente le hablaba por teléfono y le decía de manera imperativa, ¿sabe usted a qué hora llegaron sus hijos? Anoche, señora. Era insoportable, le gustaba sobremanera inmiscuirse en la vida de los demás, pero claro, como buena actriz, escondía fácilmente su nefasta personalidad en la vida real. Esta fue la verdadera personalidad de Evita Muñoz Chachita.